Paloma querida Pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino sin rumbo y sin fe Y a la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que mi alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar 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 Pero yo te la vengo a entregar